Hola amigos de YouTube, hoy les voy a hablar del mejor equipo para la segunda etapa es el Barcelona Sporting Club para los que no les guste, quédense hasta el final del video y me dicen si su equipo tiene más, tiene mejores jugadores pero obviamente por nombres, esto es todo por nombres después te pueden tener todos un mal rendimiento puede que el técnico no ayude a unir las piezas pero por nombres, ¿cuál es el mejor equipo de la segunda etapa? el Barcelona, y les digo por qué hay una cosa que entendieron bien los dirigentes del Barcelona que se trata de reforzar la nómina y no simplemente engordarla eso lo entendieron perfectamente los dirigentes del Barcelona ¿por qué? bueno vamos a ponernos un ejemplo en el Nacional, todos sabemos que la defensa del Nacional es un desastre son jugadores que no tienen dominio de balón que se equivocan muy seguido y que no llegan bien a los cortes ¿qué debías hacer? reforzar la defensa pero ¿qué hicieron ellos? reforzar el ataque ¿por qué? porque estaba barato, porque resultaba bueno, porque por cualquier cosa pero ya tenían dos delanteros y decidieron traer uno más que se llama Brian de Jesús en el caso del Barcelona si les convenía reforzar la nómina ¿por qué? en este caso por el lado derecho tenían muchos problemas con él y Esterita que incluso pasó a ser volante 5 lo hizo muy bien Esterita pero por derecha ¿quién estaba? nadie, de nivel de prestigio o un jugador que se destaque tal vez Eric Castillo se encontraba por ese lado pero igual fue vendido por lo cual quedaba esa banda libre entonces ¿qué debemos hacer? traer a un jugador pero también necesitamos otro que esté atrás porque con uno no hacemos nada si tienen razón porque si él y Esterita siguen jugando de 5 necesitamos a dos jugadores por esa banda entonces traigamos a José Ayobi que ya jugó en el club que ya demostró sus condiciones que se convirtió en algunos partidos hasta en figura y traigamos a un jugador que tal vez no tenga tanto nivel pero que pueda llegar a ser eso Jofre Guerrero ¿y por qué digo esto? porque Jofre Guerrero lleva mucho tiempo sin jugar entonces por el lado derecho volante por derecha estabas cubierto el alero tranquilamente con José Ayobi y Jofre Guerrero vives tranquilo ahora tenían otro problema el Barcelona otro problema ¿cuál es? que sencillamente cuando Damián Díaz estaba en buen momento el Barcelona juega súper bien pero si no está Damián Díaz en buen momento ¿qué pasa? el Barcelona empieza a caer por eso incluso hasta fue banqueado Damián Díaz pero el técnico se dio cuenta que si el equipo no juega con un 10 eliminen el nombre de Damián Díaz con un 10 pierde muchísimo por lo cual otra vez tenía que meter a Damián Díaz y si estaba en buen momento jugaba y si no lastimosamente nada en este caso traen a Christian Alemán que ya jugó en Barcelona que ya demostró su nivel y que puede desempeñarse en algunas posiciones pero principalmente en la de Damián Díaz entonces está perfecto ahora se me fue el Kunti Caicedo ¿verdad? que tampoco era que aportaba mucho pero también se le sonó Darío Aymar el jugador Darío Aymar y obviamente se pierde mucho con la salida del Kunti Caicedo y Darío Aymar si está Reaga pero ¿quién más? porque los demás son muy jóvenes como los demás son muy jóvenes ¿qué necesito yo? un jugador de jerarquía de nivel que venga a consolidarme a estos jóvenes que tengo a mostrarse como seguro como el líder y demás trajeron a Frickson de la selección de nivel de fútbol internacional con habilidad y con don de mando con lo cual queda totalmente lleno la plantilla del Barcelona y aparte de eso mandamos a Víctor Ayala y es probable que manden a Arianna o el Pan es que lo traen a Fidel Martínez si es que pero es muy probable que no se deje entonces nos liberan dos cupos para delantero y para un volante perfecto los necesitamos dos cupos el del delantero tal vez sí es probable que tengan que reforzarse con un delantero el Barcelona pero recordemos que también tienen delanteros en la cantera así que por ese lado no es muy muy preocupante porque Juan Dineno como el titular lo está haciendo bien porque pueden jugar de otras formas porque incluso Jofre Guerrón no jugaba en su puesto de volante por derecha sino jugaba como delantero central así que sí le parece que falta un poquito en delantera pero por el otro lado les digo que no porque tienen sus dos delanteros que son Dineno y que son Jofre Guerrón como nueve sí los dos son nueve de área entonces parece que Barcelona no está tan descompensado ¿por qué? porque simplemente tú ves la nómina ves el equipo y tiene dos poderes de nivel de nivel por puesto no tiene cinco en una parte y dos en una parte y si se lesionan los dos se mueren si se lesionan los dos se queda sin nada bueno amigos espero les haya gustado este pequeño análisis del fútbol ecuatoriano y en general en específico del Barcelona Sporting Club yo soy Jof no olviden suscribirse y dejar su like adiós nos vemos then no olviden